que nos acompaña, yo estoy confundido si es Marto Miel, pero por él viene cuando le das los martes, los martes, bueno los martes, y ahora más con ese peluquín, no peluquín no, peluquín no, Julio, 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 el nuevo look de Nicolás Díaz Margaro, exactamente la nueva imagen, la nueva imagen de Nicolás Díaz Margaro que ahorita estaba analizando por ejemplo, la situación económica del país, la diferencia en la balanza de pagos, los aranceles, y ahora viene con otro análisis. Fíjate Julio, primeramente déjame decirle a cada uno de ustedes, al señor Samuel Matos, al señor Pedro Palermo, al señor Julio Clemente, el grande de hecho de mediodía es ese, mejor que Iván Ruiz, yo sabía que yo como me traen eso, porque por ahí está bien el tipo y se pone para mí, y nos jodemos no, 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 Nicolás, espérate mira, tú sabes que como yo estoy invirtiendo en lo que es las bolsas de valores, en bitcoin usted está invirtiendo en qué? en las bolsas de valores, en bitcoin mi hermano, hay cosas que ustedes no las van a entender, yo acabo de hacer un bendito negocio, que toda mi familia van a quedar parado, vendí la silla en mi casa jajaja jajajaja ay, no me falla la silla, usted está relajando, yo pienso, yo pienso, que usted está hablando en serio, Nicolás oye, Nicolás la gente lo va a coger del lado y está bueno está bueno tú no se ríe pero está bueno y tú tienes lógica y tú tienes lógica de verdad, de verdad yo sé que ustedes vieron los que hubo en la industria del humor pues yo les hablo el humor, el chiste que ustedes está bien rico la serie eso se va a convertir, está bueno el remate, porque no lo esperaba ya tú sabías una cosa, tú sabes debo de usar mi alcafandra, porque tú sabes que nada es de boca en la vida de qué, de qué? de boca, nada es de boca en la vida ok, ok no hay presunción nunca en mis palabras soy certero por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que República Dominicana es el único país donde para tú conseguir un empleo tiene que ser mujer y de buena presencia hasta en un cabaret es verdad como mujer y buena presencia es verdad una mega mami ajá hasta en los cabaret dicen se necesitan mujeres de buena presencia y te acotan abajo de buena presencia entonces yo no yo veo que en Estados Unidos inclusive cuando hay cambio de gobierno todo el mundo sigue trabajando no por eso es allá eh pero siempre hay que poner el ejemplo ajá de la verdadera potencia del mundo de allá de allá después otra cosa aquí desde los 12 años hasta los 18 los adolescentes o los mozalvetes son ninis los mozalvetes son ninis ni trabajan ni estudian ni trabajan ni estudian ajá pero oye lo bonito a ver que es lo bonito de los 20 a los 35 años ajá nadie consigue un trabajo si no tiene un padrino es verdad señores unos relatos pero es verdad pero no solamente no obstante a eso ajá a los 50 años ajá ya tú estás muy viejo para trabajar en este país ajá pero a los 65 años tú estás muy joven para recibir una pensión ajá señores 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 la lógica de margaro se llama y qué país del diablo pero es verdad pero es verdad todo lo que él dice es verdad pero oye para que sea más lógico de lo que estoy hablando sí haz que tú no me dices que hace un perro con un taladro en un taller de mecánica que hace un perro con un taladro con un taladro taladrando 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 jajaja es verdad taladrando Wilson Díaz lo que hace es que coge los cheaters y le lava la cara Yo soy original tu lo creas margaro soy original pero esta bien es verdad que hace un perro con un taladro también es un taladro taladrando jajajajajajajaj Y al final Cuando se muere el viejo No le quieren dar los cuartos a la familia Es verdad, la valla de la pensión Llegó Nader tu padre Pero dijo El que inventó el dominó Se llamaba Capicúa ¿Tú sabes lo que dijo Capicúa? ¿Qué dijo Capicúa? Con una mano se lava otra mano Y con las dos manos Se lava la cara Lógica, lógica Ah, esta la mardita Lógica La valla iba bien Ya yo veo que yo tenía que seguir Haciendo el chiste a los oyentes ¿Ustedes no lo tienen que entender? Nicolás, poníamos bien Buen Ni el chiste que ha repetido Nicolás, ¿dónde está la mardita? Y eso que lo leyó Dale, Eva Dale, Nicolás A ver si el muchacho lo entiende Dijo Capicúa Con una mano Tú lava otra mano Y con las dos manos Lava la cara Pero... Ya abre, Margaro Y hace esta la baraja de eso Porque no estoy entendiendo No, porque yo no estoy haciendo el chiste Para que ustedes se ríen Para que ese público Que va con su familia Esa es la verdadera risoterapia Oíste, el único que domina la risoterapia Pregúntale a todos los que andan por ahí Nicolás, pero está bien Estudia risoterapia Yo estudié risoterapia en Cuba Nicolás, está bien Pero es que la lógica del chiste Siga, siga Julio, espérate Lo va a poner en evidencia Margaro, ¿te gustó el chiste? Me encantó Ah, pues ya Ya Siga, siga Siga No, no, eso no es verdad ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo quién? ¿Qué le dijo un lagarto a un mono? ¿Qué le dijo un lagarto? ¿Un lagarto a un mono? Sí ¿Qué le dijo? Larguémonos